Y ahora vas a escuchar, como te prometí, a los soldados. ¿Qué piensan hoy, 34 años después, los héroes de Formosa? ¿Qué piensan hoy, 34 años después, los héroes de Formosa? ¿Qué piensan hoy, 34 años después, los héroes de Formosa? ¿Qué piensan hoy, 34 años después, los héroes de Formosa? ¿Qué piensan hoy, 34 años después, los héroes de Formosa? ¿Qué piensan hoy, 35 años después, los héroes de Formosa? ¿Qué piensan hoy, 35 años después, los héroes de Formosa? Hoy a cada uno de ellos, como les decía, le dieron medallas, pero son héroes desocupados. Ninguno de los tres tiene trabajo. El Estado también está acá, ausente. Mirá, los países grandes, serios, fuertes, poderosos, son únicamente, y entre otras cosas, porque mantienen viva su memoria. Lo hace Formosa con sus héroes y lo hizo de esta manera. Formosa no olvida a sus héroes. Un soldado nunca olvida a un camarada que dio su vida por la patria. Ya lo decía un viejo hombre de armas, el militar muere dos veces, en el acto físico donde deja de existir y cuando lo olvidan sus camaradas. Es por eso que hoy, el Regimiento Infantería Monte 29, pasa revista a sus efectivos para que digan presente. Subteniente, Ricardo Mazzaferro. ¡Presente! Sargento ayudante, Víctor Zanabria. ¡Presente! Soldado clase 54, Antonio Arrieta. ¡Presente! Soldado clase 54, José Coronel. ¡Presente! Soldado clase 54, Dante Salvatierra. ¡Presente! Soldado clase 54, Edmundo Sosa. ¡Presente! Soldado clase 54, Tomás Sánchez. ¡Presente! Soldado clase 54, Marcelino Torales. ¡Presente! Soldado clase 54, Hermindo Luna. ¡Presente! Soldado clase 54, Heriberto Dávalos. ¡Presente! Soldado clase 54, Alberto Villalba. ¡Presente! Agente de la Policía de la Provincia Formosa. Nery Argentino Alegre. ¡Presente! Regimiento de Infantería de Monte 29 y Policía de la Provincia de Formosa, formados sin novedad. Y ahora vas a escuchar, como te prometí, a los soldados. ¿Qué piensan hoy, 34 años después, los héroes de Formosa? Ese 5 de octubre era un domingo, nos tocó de guardia y nosotros la compañía. Veníamos de Franco, de nuestra casa. Nos presentamos la guardia, ¿no es cierto?, en nuestra compañía, con todo nuestro armamento para tomar la guardia ese día. Era un domingo tan tranquilo que, ¿quién va a pensar que teníamos que tener ese ataque ese 5 de octubre? Yo, por ejemplo, no esperaba eso. Por donde entraron, yo estaba hasta las 4 de la tarde. Y ellos entraron a las 4 y 20, por ahí. Lo que nos pasó a nosotros, nunca pensamos que nos iba a pasar. En 20 años teníamos, recién empezábamos la vida. Mataron inocentes, muchos que mató estaban durmiendo, otros estaban en descanso de guardia. Esos gritos que dijeron, salgan cobardes, acá no estamos matando. Vimos compañeros caer, nosotros que combatimos para defendernos. Eso te queda grabado para siempre, porque tu propio paisano, tu propio hermano, que te venga a meter tiro sin ningún motivo, te mata a vos, te mata a tu hermano, porque éramos como hermanos, nosotros en aquel entonces, cuando estábamos haciendo el servicio militar. El zumbido de los proyectiles que tirábamos nosotros y los que tiraban ellos, se siente ese ruido. Compañeros nuestros así salieron y ahí cayeron a vos, heridos. Tuve herida de bala. Retiro, impacto. Estaba, parecía que se me venía la oscuridad ya, porque estaba adormeciéndome en mis piernas, se adormecían y yo sentía un mareo. Cuando salía del dormitorio de descanso, como que tomé un poco de aire y corría a buscar un refugio para continuar defendiéndonos. Hoy a cada uno de ellos, como les decía, le dieron medallas, pero son héroes desocupados. Ninguno de los tres tiene trabajo. El Estado también está acá, ausente. Mirá, los países grandes, serios, fuertes, poderosos, son únicamente, y entre otras cosas, porque mantienen viva su memoria. Lo hace Formosa con sus héroes y lo hizo de esta manera. Formosa no olvida a sus héroes. Un soldado nunca olvida a un camarada que dio su vida por la patria. Ya lo decía un viejo hombre de armas. El militar muere dos veces, en el acto físico donde deja de existir y cuando lo olvidan sus camaradas. Es por eso que hoy el Regimiento Infantería Monte 29 pasa revista a sus efectivos para que digan presente. Subteniente, Ricardo Mazzaferro. ¡Presente! Sargento ayudante, Víctor Zanabria. ¡Presente! Soldado Clase 54, Antonio Arrieta. ¡Presente! Soldado Clase 54, José Coronel. ¡Presente! Soldado Clase 54, Dante Salvatierra. ¡Presente! Soldado Clase 54, Edmundo Sosa. ¡Presente! Soldado Clase 54, Tomás Sánchez. ¡Presente! Soldado Clase 54, Marcelino Torales. ¡Presente! Soldado Clase 54, Hermindo Luna. ¡Presente! Soldado Clase 54, Heriberto Dávalos. ¡Presente! Soldado Clase 54, Alberto Villalba. ¡Presente! Agente de la Policía de la Provincia Formosa, Nery Argentino Alegre. ¡Presente! Regimiento de Infantería de Monte 29 y Policía de la Provincia de Formosa, formados sin novedad. ¡Presente! 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 ¡Presente!